Bienvenido a otro ejemplo de resolver un sistema de tres ecuaciones con tres desconocimientos utilizando el método de eliminación. Para mantener nuestro trabajo organizado dejemos empezar por etiquetar nuestras tres ecuaciones. Llamamos a esta primera ecuación, ecuación a segunda ecuación, ecuación B y la tercera ecuación, ecuación C. Para el primer paso queremos seleccionar dos ecuaciones y eliminar una de las variables. No importa cuáles dos ecuaciones o qué variables se eliminen. Así que avancemos y trabajemos con la ecuación A, y B y eliminemos los términos Z para agregar las dos ecuaciones juntas y eliminar los términos Z. Queremos que los términos Z sean opuestos, así que si es más tres Z, queremos que esto es, tres Z. Así que lo que hacemos es multiplicar la ecuación A por menos tres y añadirlo a la ecuación B así que de nuevo, menos tres X ecuación A más ecuación B eliminará los términos Z que nos dan una ecuación. Con solo X6 o menos 3X ecuación A igual 3X más 6Y, 3Z igual menos 12. La ecuación B permanece igual. Y ahora agregaremos las dos ecuaciones juntas. Aviso como porque los términos Z son opuestos, esto sumaría a cero. Así que tenemos 1X, o X, más 7 y igual menos 6. Así que ahora tenemos una ecuación que contiene solo Z, y usaremos esto de nuevo en solo un momento. Ahora que hemos seleccionado dos ecuaciones y eliminado Z, ahora queremos seleccionar dos otras ecuaciones y eliminar Z de nuevo. Entonces, si miramos los términos Z en la ecuación A y ecuación C, tenga en cuenta que ya tienen signos opuestos. Entonces, si esto fuera más dos Z, podríamos agregar las ecuaciones A y C para eliminar Z así que para nuestro próximo paso, vamos a multiplicar la ecuación A por dos, así tenemos 2X ecuación A y agregarla a la ecuación C. Z o 2X ecuación A igual 2X, 4Y más 2Z igual 8. La ecuación C es solo X más 3Y, 2Z igual 1. Y ahora agregaremos estas ecuaciones juntas. Otra vez, aviso como términos Z son opuestos, así que esta suma sería a cero. Así que tenemos 3X, 1Y, O, Y, igual 9. Ahora formamos dos ecuaciones con dos desconocidos. Así que tomaremos estas dos ecuaciones, solucionarlas como un sistema para encontrar Z, y luego realizar sustitución anterior para encontrar Z si queremos resolver el sistema, X más 7Y igual menos 6Y 3X, Y igual más 9. Y, de nuevo, para mantener las cosas organizadas llame a esta ecuación D, y llamamos a esta ecuación E así que dejemos resolver eliminando los términos, y aviso de como ya están al lado de señales. Así que esto fue, 7 años podríamos agregar las ecuaciones juntas para eliminar los términos, y así que para el próximo paso multiplicaremos la ecuación E por 7. Y agregarlo a la ecuación de ZO 7X ecuación E igual 21X, 7 igual 63. Dejamos la ecuación de lo mismo, X más 7 igual menos 6. Aviso, como los términos Y son opuestos. Esto suma a cero. Así tenemos 20X igual 57 divide ambos lados por 20, y ZO X igual 57 20. Esto nos dice que tenemos una solución, pero la solución va a consistir en un valor X, Y y Z. Ahora que sabemos que X igual 57 20, podemos volver y encontrar el valor de Y, así como el valor de Z. Si hacemos una mirada a la ecuación E, aviso como solo contiene X E, y desde ahora sabemos el valor de X podemos encontrar. Así que utiliza la ecuación E, aviso si solucionamos la ecuación E para ustedes agregaremos a ambos lados y restar 9 hexaneutones a ambos lados. Así que tendríamos Y igual 3X, 9. Ahora sustituiremos 57 20 por X para encontrar. Voy a escribir 3 como 3X 1 por 57 20, 9 1. Y aviso como restar aquí tenemos que tener un denominador común. Tenemos que multiplicar 9 1 por 20 20. Tenemos Y es igual a 3 por 57 igual 171, 180 20. Tenemos Y igual menos 9 20. Ahora tenemos el valor de X y el valor de Y. Así que volveremos a una de las ecuaciones originales para encontrar el valor de Z. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Vamos adelante y use la ecuación A para encontrar Z. Aviso si solucionamos esta ecuación para Z resultaríamos X en ambos lados, así como agregar 2Y. Tenemos Z igual 4, X más 2Y. Tenemos Z igual 4. Escribiré esto como 4 1, X, que es 57 20, más 2XY. Y aviso que el denominador común, de nuevo, tendrá 20 años, por lo tanto adelantaremos y multiplicaremos esto para el 20 20. Tenemos Z igual 80 20, 57 20 y esto sería más menos 18 20. Bien, 80 57 más menos 18 igual más 5. Así tenemos 5 20, que simplemente simplemente a 1 4. Sol Z igual 1 4. Así que esta es la solución a nuestro sistema. Tenemos una solución para poder llamar a este sistema consistente e independiente. Y a menudo la solución se da un triple de orden porque si graficamos cada ecuación sería un plano en el espacio, y la solución representa el punto de intersección de los tres planos. Entonces, la X coordinada sería 57 20, la coordinación Y sería menos 9 20, y la coordinación Z sería 1 4. Terminemos al ver el gráfico de estos tres planos en el espacio, y ver si podemos encontrar este punto de intersección. Aquí está el gráfico de los tres planos. Aviso este punto aquí es el único punto que está en los tres planos, y por lo tanto es el punto que representa nuestra solución. Si rotamos esto, podemos verlo desde un ángulo diferente. Aquí es de este ángulo y aquí está nuestra solución desde este ángulo. Así que creo que es importante tener en cuenta que realmente estamos encontrando un punto en el espacio al resolver un sistema de tres ecuaciones con tres desconocidos. Espero que esto les sea útil. Gracias.